Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la medida de Skywars Skywars De Begwars y estoy aquí Con pirata pero pirata no habla No se porque no se que le agarro Dice Tengo micro nuevo pero no hablo Viste es medio pendejo A ver pirata que pedo que te agarro Vas a hablar o que Por el momento veo que no tiene pinta de hablar la verdad No creo que vaya a hablar sinceramente Pero bueno que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Yo aquí me quiero hacer Bastantes bloques la verdad Porque quiero llegar al medio Pero voy a hacer algo xd Ahí esta Mira lo que maquina que eres Eres muy bruto pirata la verdad Eres brutisimo Es que yo no se Pirata vamos a grabar Que estoy con falta de tiempo Que vengo con frio Vengo mojado Estoy en labor social Estoy castigado No he tenido video para los suscriptores Quiero hacer directo De todo Y no Pirata aquí viene A hacer cosas Ven Ay amigo Atento que nos pueden ir fácilmente A la isla Porque soy retrasado Y dejo haciendo un puente Que es de acceso Sumamente Instantáneo Y ya esta A ver Trabajamos Comemos Cojo esto Perfecto Que hace por aqui Listo Por aqui que hay Listo Me doy la ultima vuelta Y me la piro Ya esta por aqui Ya esta por aqui Y ya las tengo aqui Vale hop Listo Ya esta Por suerte me lo he logrado Pirar sano y salvo Y ahora lo que voy a hacer Es antes que nada Mejorar esta vaina Porque yo aqui veo Que me voy a quedar solo Entonces prefiero mejorarla Y me voy a comprar Un pico Asi sea De estos baratos Mejoro Esta De aqui tambien Y de 10 Pero bueno Lo que hay Y Y Y Y Voy a hacer la guarra Vale Se que muchos miran Pero gober Esto no es bueno No se que bueno Si si Lo se Lo se Soy muy consciente de eso Muchachos Pero Dime Que mas tienes que hacer Cuando tienes un compañero ausente Esta solo No tienes equipamiento Entonces que Claro ahorita me la juego Ahorita llego alla Cojo los diamantes Y yo me la juego No hay problema Pero Eso Necesito primero dejar Todo lo De aqui Listo Ok Ya esta Va a coger Todo esto Esta a nivel 1 Le ponemos a nivel 2 El de aqui tambien Lo dejamos A nivel 2 Para nivel 3 Cuando me pide Desde diamantes No El de aqui si Me lo voy a hacer A nivel 3 Tengo 10 Asi que voy bien Vale 5 de esto Cojo aqui A ver como le hago Este esta a nivel 2 No hay problema 14 Uno mas 15 Vale Faltan 5 mas Hago el mismo recorrido Un poquito mas lento Viro que por ahi no me vengan Perfecto Vuelvo a cogerlo de aqui Ya esta Y con eso me puedo hacer Que Me voy a hacer manzanas 6 manzanas Y Listo Esto asi Esto asi Vale Van a decir Pero Que haces gober Pues te iré Facil Estoy organizando A ver Vamos a coger Esto aqui aun mas Me voy a hacer Full comida Mas manzanas Aqui por ejemplo Voy a hacerme Comida Bloques Por monton Por millon Esto por aqui Estos bloques Vendrían asi 5 vale Nivel 5 Ahora que Ya mas nivel No puedo ponerlo Asi que perfecto Me voy a hacer Un poquito mas De manzanas Un poco mas De bloques Y ya con eso Me cheto 16 Ok Con las manzanas Que cojo de aqui Perfecto No mas manzanas Ahora Equiparme Full Cuanto Cada cuanto da esto Cada 2.5 segundos Uno mas por favor Listo Ok Me hago la armadura Hasta que pirata regrese Hermano Yo creo que ya voy a estar Full Full de los fulles Pero bueno No pasa nada Tengo Manzanita Flechas 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 Listo Aquí me hago Flechas Van a decir What the fuck A ver Yo si si Asi de la vida Listo A ver 10 mas Perfectisimo hermano Lo que me falta Esto fuera Esto fuera Esto por aqui Esto por aca Mas de aqui Listo Necesito tambien Un pico Todo es diamante La verdad Aquí Todo es diamante Si no hay diamante No hay nada Pues venga Por diamante Bloques Por millon Mas diamante 10 11 Uno mas 12 Ok Perfecto Tengo la espada Ahora que nada me falta Sigo por los bloques Ah que solo me queda el equipo rojo Vale Tranquilo que esta me la marco Cojo mas de esto 10 diamantes Cuanto cuesta Ah bueno 7 diamantes el arco 25 Y 15 Ok 11 Ok Va bien 20 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 Yo te permito que vengas Venga 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 Ven acá Ven acá Ven acá Venga Venga Dios Que te vaya bien primo 22 23 Venga 24 Venga Venga 25 Ok Perfecto Tengo El arco con retroceso Tengo las flechas Por acá Por acá no me están haciendo puente No Ok Perfecto Ok Perfectísimo Me sigo haciendo mas Flechas Esto fuera Más bloques Y 10 11 Venga 12 Ya y con eso me voy 12 Un poquito mas De 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 esto De flechas Y hasta luego hermano Flechas Y pico Yo ya Con eso estoy Pirata Ojalá esto de ahí Te sirva un poco Vamos a ver A ver Vamos a ver Como le echamos Vale Esto en primero Toma A ver A ver Esto en primero Este 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 En primer lugar Ya está Valimos caca Porque no me di cuenta Que por el lado Me venía otro De eso yo nunca Me di cuenta Pero bueno Que le podemos hacer Que le podemos hacer Que le podemos hacer Que le podemos hacer Ya está Pues ya está Pues ya está Pues ya está Ya está Pirata me ha dejado solo Que no se que Que ya regresaba Pues mira Pirata me chupa Me chupa Bueno Hasta aquí el video Chicos Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartidos con todos Sus amigos No he hecho Ningún pvp En toda la pinche Partida Más bien Al último Me han reventado Culito Pero bueno Adiós